Realidad voluble como peseta de paquillo tranqui, paso de su blin blin Lejos de la zona VIP, hoy solo quiero fluir, sentir el trazo del big, me dicen vive feliz Estado de crisis, nueva catarsis, escucho Zeppelin y Hendrix En mi lápidas calles de limit, en mi cartera cero de money Por la city, con las bambas, dirty, de party, con mis homies Gin and juiz, santuiz, fumando buen hachis, buscando algún pussy, vivas acción y buena music Getting drunk and then smoking some weed, let's party, cause tonight, nah, we ain't gonna sleep And tomorrow we'll wake, hunger ever shit, pay attention boy, don't puke into my crib Getting drunk and then smoking some weed, let's party, cause tonight, nah, we ain't gonna sleep Then tomorrow we'll wake, hunger ever shit, pay attention boy, don't puke inside my crib Yo no busco chito, grito al puto niño rico, le pico por creerse, el chico más prosquito Con latas en la mano ese ahoga, me llamo y me cago en la puta madre De los que van de putos amos, para ellos auguro un futuro nublao Comienzo el día de resaca con un puto cortao, con un sopao Si tienes un cacao en la cabeza, porque aún vas todo colocao Y estás cao con lecañas en los ojos rojos como Tyson Representando fuerte siempre el dream Levanto, cojo una chusta de poison y la boca aún me sabe a un puto botellín Cambio mis bambas guays por unas putas con bed y me han pintado game Por y siempre con el over y son días de resaca Tardes se hacen duras tirado en la hamaca, el alcohol pasa factura Mis tapas huelen a cloaca y mi ropa a basura Tengo una foto de chapa, eso explica la pintura No me acuerdo, no me acuerdo de lo justo, yo estaba puerto y acá ven un arbusto Días de resaca se te hacen cuesta arriba, días de resaca durmiendo todo el día Y días de resaca todo te sabe arriba y días de resaca más fiesta y más días Getting drunk and then smoking some weed, let's party, cause the night, nah We ain't gonna sleep and tomorrow we'll wake Hungover as shit, pay attention boy, don't puke inside my crib Getting drunk and then smoking some weed, let's party, cause the night, nah We ain't gonna sleep and tomorrow we'll wake Hungover as shit, pay attention boy, don't puke inside my crib Tu vida hace una puta coreografía, me la toca, no quiero ser ese tipo de bailarín No tienes los huevos pa' subir de allí, ni vas de campeón Te doy con el chipotechillón del Chapolin, voy de olín hasta el culo de alcohol Fuera de control, tu paso de caracol y yo en sprint Normal te pesa la verdad de ser tan malo y el blin blin Que los aplasto fuera de su puta competi, del veterano al rookie Yo tranqui, aspirando pa' aquí, tirando de looky Sin saber dónde va a parar la rueda, me quedo fumando en la Alameda Paso de capi, no quiero groupies, ya me la chupas el rap del kinky No quiero royalties, por billetes no estoy happy No vas a ver algo como esto, ni de tripies Música para drogados con el sentido perdido en el aire Nadie habla de mí, no hay nada que decir, no estoy interesado Yo no voy de nada y nada me llena del todo Cuida tu apuesta, Babilón, tira los dados Quieres ahogarte y yo estar fuera del lodo Realidades, dudo, ya ni la aguanto Dudo y dudo, ya no sé ni qué me pregunto El aburrimiento se sirve en crudo El paraíso no es para tanto Música para la rueda